Así es, en efecto, esta tarde la diputada independiente Ivonne Acuña estuvo de visita en el cantón de Pérez Celedón, reunida precisamente acá, en las instalaciones de la Casa de la Mujer en San Isidro del General. Esto como parte de que el próximo 25 de noviembre será la celebración del Día de la No Violencia contra las Mujeres. Ella, la legisladora, expresaba la importancia de que este tipo de proyectos se concreten en diferentes partes del país. De esto nos habló. Escuchemos. Recibí la invitación por parte de la Casa de la Mujer a venir a conocer el proyecto y, bueno, de inmediato recibí la invitación y la acepté. Creo que es importante poder salir a diferentes zonas a conocer los proyectos de la sociedad civil, los proyectos que lo que buscan es el fortalecimiento de la mujer, trabajar en contra de la violencia, a favor de la familia y, por supuesto, que nuestro trabajo como legisladores es poder salir y conocer ese trabajo. ¿Qué impresión se lleva? Me lleva una impresión espectacular. Creo que están haciendo un trabajo impresionante. Creo que el gobierno, el Ejecutivo, debería invertir en proyectos como estos, de la sociedad civil, proyectos que, bueno, son ya más de 20 años los que tienen ellos de estar trabajando con la población de la mujer y con la familia. Y bien haría el Ejecutivo en invertir en ese tipo de proyectos. Y es que también la diputada manifestó su complacencia con ese tipo de proyectos, luego de una invitación que recibió por parte de la Asociación de Mujeres Generaleñas, que es la que tiene la administración de esta Casa de la Mujer. Y que juega un papel predominante en el crecimiento de la sociedad, de nuestra niñez, hace aportes increíbles a la sociedad igualmente. Así que poder invertir en ellas es invertir en el futuro del país. Y también se reunió con un grupo de mujeres acá. Así es. Conocí un grupo de mujeres bellas, fuertes, valientes, mujeres que constantemente nosotros estamos animando a las mujeres que son víctimas de cualquier tipo de violencia. A veces la gente cree que para vivir violencia tiene que tener un golpe, tiene que tener un morete. Pero la violencia tiene muchas manifestaciones, desde un grito, una ofensa, un empujón, ridiculizar. O sea, tantas formas, tantas manifestaciones y es tiempo de que digamos ya un alto definitivo a este tipo de situaciones y que podamos enseñar a nuestras generaciones, a esas generaciones que vienen para arriba, que aquí no es quién es mejor que quién. Todos cumplimos un papel importante y lo mejor es poder empoderar a ambas partes y que cada uno cumpla ese papel. Nosotros también conversamos con la presidenta de la asociación, Mariela Víquez, quien resaltó precisamente la presencia de la legisladora este viernes. En ese marco, como lo dijo la señora diputada, fue que la invitamos, ella que está dando luchas también por no vivir violencia. Las mujeres en la política y en la sociedad, entonces le pedimos venir a conocer el proyecto y ella aceptó y me quedó una gran satisfacción de ver que el interés que despierta en todas las personas que vienen aquí a la Casa de la Mujer, el apoyarla, el seguir, que creen que este proyecto vale la pena. Eso es lo más importante hoy, demostrar que una Casa de la Mujer puede trabajar contra la violencia. Y durante la cita que se tuvo esta tarde, algunas mujeres quienes han formado parte de los programas que se brindan acá, como por ejemplo el tratamiento psicológico, el apoyo social que se les da y también los diferentes cursos por los cuales salen adelante y se hicieron presentes para contar sus experiencias. Una de ellas habló con SNSUR Noticias y esto contó. Pues la Casa de la Mujer es un trampolín hacia mis sueños, para mí, digamos, cambió totalmente mi vida el haber llegado aquí, el haber tenido, recibido los cursos. Cada uno de los cursos ha hecho algo en mí, algo nuevo, algo diferente. Una mujer más feliz porque totalmente, digamos, uno cambia de como llegó aquí, de una manera en que uno se siente nada y llega ahora, digamos, yo estoy estudiando y cambié mi vida totalmente, totalmente. Soy más feliz, mis hijos, usted nota el cambio de mis hijos. Me imagino que una reunión como esta también viene usted a dar a conocer precisamente esas buenas experiencias. Exactamente. Esta reunión fue como un sueño, cumplir uno de los sueños más de uno, digamos, representando las mujeres de Pérez Celidón, digamos. También por parte de la Asociación de Mujeres Generaleñas hacen una invitación muy cordial para que este sábado se acerquen al Parque de San Isidro del General a partir de las 7 de la noche porque la Red Local contra la Violencia de la Mujer y también Intrafamiliar están organizando una vigilia a partir de las 7 de la noche, le reitero, en el Parque de San Isidro del General para que todos se hagan presentes a ese sector. Regreso con usted, don Franklin, que tiene más información en el estudio principal. ¡Gracias!